Remake, el arte de agarrar una película que está buena y hacerla de nuevo pero que sea una cagada Durante este siglo se hicieron muchas remakes de películas de terror del siglo pasado En el video anterior vimos la remake de Jason, ahora llegó el turno de Michael Myers ¿Cuál será mejor, la original o la remake? Quedate para ver la respuesta, por eso hoy, en las peores remakes de terror, Halloween En el 2007 a alguien se le ocurrió hacer una remake de Halloween de 1978 A pesar de que la saga tuvo como 4 reinicios y a pesar de que 10 años después la iban a volver a reiniciar de nuevo Esta debe ser la saga más reiniciada y reboteada de la historia Pero bueno, el responsable de esta película es el mismísimo Rob Zombie Director de una gran pero gran película que es La Casa de los Mil Cuerpos Película que jamás podría resumir porque no podría poner ninguna escena así que véanla Como bien vieron en el resumen de la saga de Halloween, que si no lo vieron se lo dejo acá arriba El pequeño Miguel Meyer cuando era muy pero muy chiquito enloqueció y acuchilló a su hermana y terminó en un neuropsiquiátrico Y esto se cuenta en apenas 5 minutos Bueno, en la remake se cuenta en una hora Él es Miguel Meyer chiquito y estoy seguro que no había otro actor con más cara de desquiciado que este niño Nada que ver al original que tiene una cara de bueno, mira la cara de bueno que tiene El primer punto es definitivamente para la remake La cosa es que el nene vivía en una casa donde todo es un quilombo El padrastro es un borracho que grita La hermana más grande no da boli también grita La hermana más chica, Jory, grita Y encima en la cuela le hacen bullying Así que la verdad es todo un griterío Así que un día Miguel se cansa y dice Basta, me sacrificé mucho por esta familia Los voy a matar a todos Entonces agarra un cuchillo Se pone la mascarita Y empieza a matar Solo se salva su hermanita chiquita y su mamá Que igual se termina suicidando Hablemos de la máscara No la de Jim Carrey No, la máscara de Miguel Meyer En la original no se explica de donde saca la máscara Cuando el chiquito se le pone una máscara de payaso Y ahí entendemos que al loco le gustan las máscaras Pero de grande directamente aparece con su máscara icónica puesta En una escena vemos que le afanó la ropa un tipo Así que capaz que se la sacó a él Pero no es seguro En la remake es una máscara que tiene el novio de la hermana Ahí Miguelito la encuentra y se la pone Ya de grande va a su vieja casa y la recupera Punto para la remake por darle un valor mayor a este elemento icónico La cosa es que el Dr. Loomis Interpretado acá por el mismísimo Malcolm McDowell Intenta reinsertarlo en la sociedad Pero no puede Es un psicópata Es el mal puro Y encima lo dejan solo con una enfermera que dice Le voy a dar la espalda a este psicópata ¿Qué puede pasar? Por eso Miguel queda encerrado para siempre en esa institución ¿Cómo 15 años después? Miguel sigue internado en el neuropsiquiátrico Donde lo cuida el mismísimo Y me pongo de pie Danny Trejo Y les doy un consejo Si algún día aparecen adentro de una película Nunca, pero nunca digan que se van a jubilar Porque se mueren Se mueren En fin Punto para la remake Solo por poner a Danny Trejo Pero pará ¿Por qué lo mató? Miguel estaba encerrado en su celda Como siempre Cuando dos enfermeros Empiezan a violar A otra interna Y se meten a violarla En la celda de Miguel ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se me canta el culo Bueno Ahí Miguel aprovecha la movida Y mata a los tipos Y también mata a tres enfermeros más Y se escapa Acá podría haber un punto para la remake Porque explican cómo se escapa Y en la original aparece ya escapado Y como dije Podría haber un punto para la remake Por explicar Pero la explicación es una mierda ¿Por qué los enfermeros Se meterían a violar una mina En la celda del psicópata Más psicópata del hospital? No tiene sentido La cosa es que de ahí Se va al barrio Y hace lo mismo Que hace en la original Aunque toda esta introducción Que duró una hora Le da más profundidad al personaje Y explica la locura de Miguel Y le da una vuelta de tuerca A la saga original Está tan al pedo Y sirve para tan poco Que no vale la pena Que dure tanto Punto para el original Por ir directo a los bifes Y con respecto al Dr. Loomis No sé El original es muy bueno Y Michael también es muy bueno Así que no hay punto para nadie Ahora sí Después de todo eso Igual que en la original Miguel Meyer se va al barrio A buscar a su hermana Para terminar su trabajo Su hermana La bebé que sobrevivió de la matanza Vive con una familia nueva Y se hizo muchos amigos y amigas Está interpretada por Scott Taylor Compton Y no tengo nada En contra de esta chica Nada Pero no es Jamie Lee Curtis Y nadie Nadie le gana A Jamie Lee Curtis Punto para el original Por poner a Jamie Lee Curtis Ella también es niñera Y también va a pasar la noche de Halloween Acosada por Miguel Entonces Todo lo que queda Es una copia del original Es una copia Una burda copia La historia es exactamente la misma Así que punto en contra de la remake Por no sumarle nada Los planos Los planos No son exactamente los mismos Así que punto en contra Para la remake Porque ni siquiera pensaron En cambiar un ángulo Y la música Es exactamente la misma Pero eso está bien No daba cambiar la música Es una muy buena música Y está todo bien Las únicas diferencias Es que la remake Es mucho más sangrienta Que la original Donde casi que No hay ni una gota de sangre Así que acá Punto para la remake Y ya que estoy hablando de sangre Acá viene La matanza de Miguel Meyer En esta remake Mata cinco veces Más que el original Un montón Muchísimo más que el original Así que indiscutiblemente El punto es para la remake Que de todas formas En la original Mata a un perro Y un perro Es imperdonable Así que punto Para la original Y eso en cuanto A la cantidad Pero la calidad De muertes Bueno Son todas medio iguales Así que teniendo en cuenta Que el director Es Rob Zombie Y que ya había dirigido La casa de los mil cuerpos Me esperaba Un poco más Punto en contra Para la remake Ya pero al final La película Te da un giro Miguel Meyer Se encuentra cara a cara Con su hermana Pero 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 No la mata Acá nos enteramos Que no la quería matar Pareciera que quiere tener Un vínculo con su hermana Algo que podría haber estado bueno Pero no llega a ningún lado La piba le hace creer Que está todo bien Pero sácate Lenzarte un cuchillo Y la película Sigue como si nada Esta escena fue al recontra Repedo Punto para la original Cuestión que en un momento Apareció Loomis Y pum 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 Lo mata Miguel Meyers Y Miguel Meyers Muere Y uno podría creer Que la película Terminó acá Pues no Porque Miguel Meyers Si se va Si Vivo y listo Para estar 15 minutos más Persiguiendo a la piba La persigue Lo mata Loomis La sigue persiguiendo La encuentra La pierde La persigue Loomis no está muerto Lo quiere para gran Miguel No puede Él la sigue persiguiendo La atrapa Y caen por el balcón Esta película se hace Muy pero muy Larga Tiene cero ritmo Punto para la original ¿Y ustedes crean Que la película termina? Pues no Porque la piba Le quiere meter Un tiro en la cabeza Y no hay balas Ay no hay balas Me cago en la caca Que termine esta película Y así Miguel Meyers Muere De una vez Y para siempre Ah en realidad no Porque hay una secuela Pero bueno Ahora no importa Con muy poca diferencia Y habiendo dado vuelta El partido en el segundo tiempo Halloween de John Carpenter Le gana A la Halloween de Rob Zombie Que supo Dar batalla Pero no la suficiente Felicitaciones A ambos ¿Qué pasará con la remake De Chucky? Eso lo veremos Mañana mismo Así que Pegar una suscribida Al canal Activa la campanada Y hacerle caso A mi tía Marta Pegarle una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches Buenas noches